¿Qué tal mis amigos de Mexicanos por España? Hoy les traigo una dinámica de integración de logros. Aquí en México realizo charlas y talleres para empresas e instituciones. Y hoy quiero compartirte una de integración. Esto es Practiquemos la Psicología Positiva. Soy Anabel Emerzola. Y tanto en la familia como en lo laboral, se requiere alcanzar un nivel de cercanía entre todos sus miembros para que surja la confianza entre ellos. Tú lo verás de forma muy natural en personas nuevas que llegan y según con quienes tengas más contacto, es más probable que tengas relaciones de confianza. Esto lo dice Grayton en 2008. Esto también quiere decir que la labor de acercar a las personas logra aumentar la confianza y de ahí surge la integración. Por lo que esta dinámica que te voy a presentar trabaja el acercamiento de los colaboradores mediante el hecho de que se conozcan más allá de motivos técnicos y laborales, de saber quién es el otro y que esa información les permita posteriormente acercamientos que faciliten eliminar barreras, sobre todo con aquellas personas con quienes tenemos poco contacto en la rutina laboral, pero que forman parte del equipo. Otro beneficio de esta dinámica es que los compañeros conocerán sus fortalezas de carácter y vamos a conocer las de las personas, las que nos muestran las personas y este mismo conocimiento se convierte en insumo para el trabajo futuro. Vamos a conocer también los logros y es que la mayoría de las personas gusta de hablar de sus orgullos y de sus logros. Pide a tus participantes en esta dinámica que dividan su vida en tres partes iguales hasta el día de hoy. Por ejemplo, si la persona actualmente tiene 57 años, sería de 1 a 19 años, de 19 a 38 y de 38 a 57. Solicita que cada una de estas tres partes enliste tres logros importantes que hayan ocurrido en su vida y que ellos recuerden. Y la parte más importante es que después de que las personas individualmente lo realizan, les puede llevar alrededor de 10 minutos haciendo esa parte y aquí se les solicita que compartan sus resultados con otras dos personas. Así que indícales qué pueden hacerlo al azar, con quienes procuren que deban hacerlo, o sea, con personas que tengan poco contacto en la rutina laboral. Para esto, puede citarse y puede durar hasta 15 minutos. Posteriormente y como último, puedes preguntar a todo el grupo qué cosas se encontraron interesantes sobre las historias que escucharon y a la vez explicar cuáles fortalezas de carácter logran ver en esas historias. Así que, a convertirse en un facilitador de la integración y trabajo en equipo. Así ganas influencia e importancia en tu empresa y en tu institución. Si tú deseas saber más de estas técnicas enfocadas al coaching ejecutivo, a los equipos, a los recursos humanos y al liderazgo, únete y comienza a aprender a realizar los test, a certificar tu curso, la formación. Ha cambiado. Así que no te olvides de compartirlo. Con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Búscame en la cuenta arroba navelmx en Instagram. Nos escuchamos muy pronto. Toño, regreso contigo a cabina.